El primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, ha mostrado su satisfacción porque la entidad urbanística ha reaccionado con rapidez ante los daños que se produjeron en el puente que une Soto Grande con la zona de la playa, el pasado 18 de marzo, debido al fuerte temporal de esos días. Aunque la primera evaluación de los técnicos dictaminó que no había daños estructurales, el tráfico se cerró por precaución. El Edil recordó que Parques de Soto Grande encargó un estudio a una consultora y ha contratado una empresa especializada en este tipo de obras, además de que se ha tenido que encargar los materiales necesarios. Todo ello se ha realizado en el plazo de un mes, por lo que hay que felicitar a la entidad urbanística por su interés en resolver este asunto en el menor tiempo posible. Según explica la entidad urbanística, en una nota dirigida a los propietarios de fincas en Soto Grande, el plazo de ejecución es de 10 a 15 días, pero se van a realizar todos los esfuerzos necesarios para acortar dicho plazo, para que, al menos de forma provisional, sin menoscabo de la seguridad necesaria, pudieran transitar vehículos por el puente el próximo 1 de mayo, siempre que los técnicos municipales lo autoricen. Aunque se produjeron diversos daños en todo el municipio durante el fuerte temporal de mediados de marzo, el principal problema fue el corte del tráfico del puente Jaime el Conquistador, que une las urbanizaciones de Soto Grande con la zona de playa y puerto Soto Grande, puente que atraviesa el río Guadiaro a poca distancia de su desembocadura. Aunque no se apreciaron daños estructurales, se optó por cerrarlo al tráfico ante la separación anómala de las juntas de dilatación.